Sí, exactamente. Se llevó a cabo la audiencia pública provincial. Esta es una revisión tarifaria extraordinaria. Tiene que ver con los incrementos de costos que se han producido durante el segundo semestre de 2023 y lo esperado para el primer semestre de 2024. Estamos en un momento de gran variación de costos, es decir, con inflación muy elevada. Entre las propuestas surgió la propuesta de la distribuidora que solicitaba un incremento en las tarifas que en promedio alcanzaba un 130,2%. Los técnicos del EPRE que también elaboraron una propuesta analizaron la misma y mediante el uso de recursos del fondo de contención tarifaria y algunas otras observaciones que se hicieron a lo que Energía San Juan y DEXA estaban requiriendo han elaborado una propuesta que primero reduce esa pretensión sustancialmente y luego para intentar defender los derechos de los usuarios en el sentido de que estas subas no impacten negativamente o impacten lo menos negativamente posible en la finanza de las personas teniendo en cuenta de que los incrementos tarifarios van a llegar en las boletas de abril pero se conjugan con consumos altos que se dan en la época de verano. Entonces la idea es ir escalonando estas subas, es decir, trazar un sendero de incrementos en vez de dar un único incremento muy elevado que rondaba cerca del 85% en plazo de la propuesta esta de Energía San Juan del 130%, eso hacerlo en forma escalonada de manera de ir acompañando las revisiones de los salarios que se van a producir seguramente durante el primer semestre de manera, insisto, de tratar de mantener el poder adquisitivo de los salarios por lo menos en la parte provincial de las tarifas.